En risco, ¿no? Que no te veía bien Luego te saludo, te doy dos besos No te había conocido, te está diciendo David Bueno, pues seguimos, ¿no? Calores ya, ¿eh? Bueno, pues como nos hemos puesto así un poquito románticos Nos hemos cantado al amor Vamos a seguir con otro tema muy bonito Que tiene muchos años Y uno nunca se cansa de oírla Y de escucharla y de cantarla Porque más de uno, pues seguro, que la ha cantado Que haya sido así, la estrofa La de Procuro Olvidarte Esa es muy bonita Vamos allá Vamos allá, Dani Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Que yo procuro alejarme Y de aquellos lugares donde nos quisimos ¡Ay, yo me enredo en amor! ¡Ay, yo me enredo en amor! Sin ganas ni fuerza Por ver si te olvido ¡Ay, llega la noche! Y llega la noche y de nuevo comprendo que Te necesito Te necesito Yo procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte a mí Y Sandy contando las hojas caídas Procuro cansarme Tengar a la noche y apenas sin vida Al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Qué lo que haría Porque estuvieras tú Porque vivieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Para vivir así, perdido Que bonito es el amor, de verdad que sí Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche y apenas sin vida Al ver en nuestra casa tan sola y callada no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú, porque vinieras tú, tu amigo Lo que haría Por no sentirme así Para vivir así Perdido lo que haría Porque estuvieras tú Porque vinieras tú Ay, aquí conmigo